Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y a nosotros nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. En esta ocasión me encuentro con Irina López. Ella fue la mejor graduada de su promoción en la carrera de Artes Musicales. Pero además, Irina es graduada de Leyes. Ella es abogada. Y hoy vamos a estar conversando sobre ciertos proyectos personales que ella tiene y cómo combina sus dos pasiones. Muchísimas gracias, Irina, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar de invitada por acá. Qué bonito lo que hacen. Por ahí estuve viendo. Súper chévere. Que estén súper atentos. De las carreras de los alumnos de la Católica. Súper chévere lo que hacen. Irina, pues vamos a comenzar un poquito primero con una de tus carreras. La carrera de Artes Musicales. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Artes Musicales? ¿Qué te animó? ¿Siempre te gustó la música? Sí, uf. Toda la vida, toda la vida. Desde chiquita. Siempre quise... Siempre supe que sabía... Siempre supe... Me hice bolas. Siempre supe que quería estudiar música. Desde que tenía ocho años. Me gustaba cantar. Me gusta cantar. Pero yo no lo hago tanto. Pero digamos que por lo que más me decidí fue porque a mí siempre me ha gustado escribir. Siempre he escrito, escribo canciones, poemas. Y bueno, yo siempre como que trataba de hacer mis canciones ahí. Pero no me salía como me gustaba. Y yo decía, no, no. Quiero estudiar música, quiero estudiar música. Porque quiero entender cómo se hace una canción. Y realmente creo que fue una de las cosas por las que más yo llegué a tomar esa decisión. Y bueno, ya me gradué. Estoy feliz. El próximo año... Eso comenté. Le comentaba a mis compañeros que el próximo año probablemente vaya yo a sacar a la luz mis canciones. Ay, qué bueno. Y qué bueno pues también tener acá la primicia de que vas a estar sacando tus canciones. Cuéntame cómo fue tu paso por la UCSG. ¿Qué tuviste la oportunidad de hacer dentro de la carrera de artes musicales? Sabemos que fuiste la mejor graduada. Cuéntame acerca de los proyectos que tenías. Bueno, el proceso al principio, o sea, se me hizo súper difícil eso sí. Porque sí hay bastante exigencia. Los profesores son súper buenos. Me llevo una muy buena experiencia porque los profesores que están en la universidad nos exigían bastante. Muy buenos músicos, gente que tiene una carrera ya establecida. Entonces realmente sí fue un desafío encontrarme con toda esa gente tan talentosa. Dios mío, ya, pero en serio, me costó demasiado lágrimas. No sé, o sea, fue una cosa terrible, pero a la vez, o sea, fue caóticamente increíble ya. Yo estaba viviendo mis sueños, o sea, mis sueños. Se puede imaginar. Entonces a la final, aunque me haya costado, sí fue un proceso bonito y aprendí, saqué todo lo que necesitaba, toda la información que necesitaba. Y dentro de la universidad surgió lo del festival. Bueno, surgió un festival porque, no sé, simplemente en realidad la idea del festival, bueno, a ver, antes de todo. Dentro de la universidad, junto a un compañero, pudimos crear el festival Paramebola. No sé si han escuchado algo sobre ese festival. Bueno, ese festival en realidad no surgió como festival, sino como un curso vacacional de armonía. Nosotros a veces teníamos, creo que dos meses de vacaciones en la Católica. Entonces, bueno, ya, demos clases, ya. Y empezamos a llamar a chicos que siempre han querido tener clases de música, pero de repente no tenían la oportunidad de estudiar en una universidad. Entonces, bueno, ya, dale, te cobramos, no te cobramos, no cobramos tanto. Y se inscribieron unas siete personas, en realidad. Eran poquitos, pero, pero nada, hicimos ese curso. Entonces, se nos ocurrió con mi compañero hacer un, un eventito chiquito como para, este, que los chicos se presenten con sus composiciones. Que había, las composiciones que ya podían, este, que salieron de ese curso. Entonces, fue como que ya, hagamos esa presentación para su, para que sus padres los vean. Ya, chévere. Ya un eventito de unas cien personas, no, menos, así, más veinte, sus papás, ya. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Pongámosle para de bola, porque como son chicos que en su vida se han subido a un escenario, y son canciones inéditas. Entonces, lo que más el artista quiere es que le presten atención. Entonces, bueno. Ah, ya, 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 chévere, pongámosle, igual es solo un evento, así, ya. Bueno, ¿cómo que? Bueno, al final, dijimos, no, y no teníamos, no es que teníamos recursos. Empezamos a buscar por ahí, este, auspicios, literal, a tocar puertas, así, como, señor de Bicola, por favor. Vamos a hacer un evento gratis, ¿usted cree que nos puede ayudar? Ok. Ya, está bien, nos ayudaron, y, y, este, tuvimos la oportunidad de hacer el evento. Fue, bueno, al final, terminamos invitando a artistas así de la, de la carrera, mi hijo. Por ejemplo, tuvimos a Jenny, este, que más, otro, otro profesor que también estaba dentro de la católica. Bueno, y sí nos ayudaron ya, o sea, nunca, no nos cobraron ni nada, o sea, ellos estaban ahí de mitados. Y al final se hizo un conciertito bonito de 100 personas, súper bien arregladito, ese le tratamos de hacer. Todo fue recursivo, pues, cosas, nosotros mismos cosimos, este, los, los cojines que pusimos de adorno. Este, la parte de, sí, o sea, todo fue así, o sea, literal, como que nosotros hicimos todo, ¿no? Y se, y, y bueno, se hizo un evento súper bonito, eh, a la final, y después al siguiente año dijimos, ah, hagamos otro, así, como que ya. Y unas, más, más, aumentamos unas 500 personas. No, se hizo más grande, o sea, solo fue como que surgió, o sea, de repente ya nos dimos cuenta que, que a la final manejamos muy bien las cosas, tal vez no con tanta experiencia, pero, pero en el camino fuimos aprendiendo. Obviamente sí, sí fue durísimo, durísimo, porque ya después nos dimos cuenta que, guau, estábamos en otra, en otras ligas ya, o sea. O sea, hacer un evento para 100 personas no se compara a hacer un evento para mil personas, mil, dos mil personas, es otra cosa, son muchas cosas. Entonces, por ejemplo, al siguiente año hicimos el evento, salió todo bien, eh, obviamente tuvimos nuestros inconvenientes, pero, pero no, o sea, en general salió todo bien, la gente estaba contenta, y después ya el otro año también, el 2019 también hicimos algo grande, a la final sí nos pasó lo que, este, que nos cayó el paro encima, y tuvimos que cancelar el evento, postergarlo, y lo bueno, a la final lo hicimos, este, y nada, y ahí ya hicimos, en 2020 hicimos un evento virtual por Instagram, contamos con artistas de Argentina, Colombia, Perú, se hizo un festival más o menos chévere, y la gente súper agradecida, porque literal estaba en mi cuarto aquí, aquí donde estoy ahorita, eh, lo, lo, lo hice, o sea, y toda la gente, o sea, se movió gente, la gente estaba súper contenta, ¿no?, en su casa, con, con, eh, en un concierto. Entonces, eh, nada, esa ha sido la experiencia que, que tuve en la universidad, y, y bueno, esa idea surgió de, de ahí, ¿sabes? De, de ahí salió ese proyecto, y, y la idea es que, si, se siga, ¿no? Obviamente, por las circunstancias de ahora, eh, no, no se ha podido dar presencialmente, pero, se espera que ya el otro año se lo pueda hacer. Es impresionante también, pues, cómo surgió esa idea, ustedes comenzaron con un vacacional, con unos cursos que estaban dictando, y se convirtió en un mega festival, que para muchos ya es hasta tradición ir cada año. Bueno, pues, con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con Irina, así que no se despeguen de Agenda Universitaria, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Y ya nos comentaba un poco Irina acerca, pues, de sus proyectos dentro de la universidad. Y yo al principio también les decía que ella, pues, tiene dos pasiones. Ella también es abogada. Cuéntanos un poco acerca de esta idea. Son dos lados de la moneda bastante diferentes, ¿no? Tienes, por un lado, tu pasión por las artes musicales, y por el otro, pues, eres abogada, Irina. Cuéntanos, pues, de dónde surgió esta idea de estudiar también leyes. A ver, la verdad, eso no fue mi idea. ¿Ok? Yo no quise, la verdad, de derecho. O sea, fue la típica, no, ay, no, estoy de derecho, toda tu familia es abogada. O sea, no, mi papá es abogado. Y, este, yo siempre quise, dije, no, yo quiero música. Pero no me dejaron estudiar música. Entonces, bueno, ya, estudié de derecho. Y no me gustó. O sea, yo fui a esa carrera y, Dios mío, no, esto es muy nada. Esto no es lo mío. Pero lo hice, ya. Lo hice, al final lo hice. Pero, o sea, ahora, ahora, en estos tiempos, después de casi cinco años después de haber estudiado la carrera, me doy cuenta. O sea, que pude haberlo aprovechado mejor, uno. Y que, por parte de mi papá, tenía razón. Porque, realmente, este, mis papás, mejor dicho, tenían razón. Porque, a la final, este, ahorita, en este momento, tú sabes que el artista está viviendo, la está viviendo durísima, durísima. Entonces, si yo no tuviera esa carrera, aparte, se me haría muy difícil poder sostenerme, este, entiendes, económicamente. Y, es, ya, mi carrera en derecho, para mí, o sea, es una lucha, prácticamente. Ya, me, me, me va a ayudar bastante. Y, bueno, lo que te comentaba hace un momento, de manera interna, era que también he buscado ahora la forma de vincular esas dos carreras, que no tienen, aparentemente, nada que ver, por medio de un proyecto que recién estoy desarrollando. Es un proyecto de formación para artistas. Formación en leyes, en políticas culturales. Cosas que, a la final, pueden ser, pueden resultar un poco aburridas, pero, digamos, que mi, mi proyecto, se, se orienta a que esta información, este tipo de información, llegue a los artistas de una manera más amigable. Entonces, estoy comenzando, primero, con contenido en redes, como TikToks, Reels, este, donde yo explico, por ejemplo, o sea, específicamente explico, explicado, he tratado temas como el RUAC, cómo escribirte en el RUAC, por qué es importante tener RUAC, los beneficios, derechos de autor, que es algo que recién estoy topando, concursos internacionales, fondos concursables, ya son temas que he topado y la gente se interesa. Entonces, yo, 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 yo una vez hice una prueba, yo cogí y, este, y difundí por redes, por mis redes, este, una información súper relevante, difundí un post de, del IFSI, que estaba ofreciendo fondos para los artistas, 15 mil dólares para tener tu proyecto, para poder, este, grabar tu tema y cosas así. Entonces, eso yo lo difundí. Nadie le probó, las 80 personas vieron eso. Dije, bueno, vamos a coger y hacer un video de eso. Y fue el primer video que hice. Lo hice y 400 personas vieron esa misma información, pero en video. Entonces, yo dije, ok, esto, y todo el mundo me preguntaba, y yo decía, pero por qué antes no me preguntaron. Entonces, realmente, a veces sí es necesaria que esta información, o sea, que este tipo de información que es tan relevante, digamos que se la traduzca a, de esta manera, una, de una manera que, en la que pueda llegar a estas generaciones. Claro. Cuéntame también cómo ha sido tu, tu desarrollo por las redes sociales, ¿sabías cómo manejarlas antes de comenzar? ¿Cómo descubrir también el algoritmo? Estás combinando tus dos pasiones, pero cómo saber qué contenido crear y cuánto tiempo te das también para pensar el contenido que vas a exponer? A ver, te cuento, te cuento que aprendí algo de esto con lo del festival, porque yo manejé las redes del festival, tuve que, en eso, o sea, obviamente, no es que contábamos con hartos recursos, entonces, literal, yo era la community manager, la jefa de marketing. La jefa de logística, bla, 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 o sea, todos teníamos múltiples labores dentro del festival, pero, bueno, se dio todo bien, pero, bueno, como te comentaba, ahí fue que yo aprendí algo, algo sobre esto, sobre cómo manejar redes, las estrategias de comunicación, cosas así, aunque, o sea, son cosas básicas, y también, obviamente, me he formado un poco, ya, también he visto cursos, obviamente, siempre, a todo el mundo le voy a decir, ¿sabes qué? Si puedes contratar a un profesional, mucho mejor, porque sí, es una ciencia, o sea, ahorita no es, ah, ya, posteo algo y ya está, no, así no funciona, o sea, pero sí, sí te puedes formar un poco, y luego, si ya tienes más recursos, pues, puedes contratar a alguien, porque es algo que, que sí necesita su tiempo, si es que realmente, eh, ya lo vas a hacer de una manera profesional, ¿no? Como, 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 por ejemplo, lo del festival, luego yo ya conté con, el siguiente año ya conté con ayuda, entonces, yo ya no, ya no podía manejar las redes, tenía que responderles a, qué sé yo, a unas 20 personas que escriben al mismo tiempo, entonces, ya era súper complicado que yo me, yo me ponga a hacer eso también, ¿no? Y nada, eso, o sea, ahí aprendí, al palo, ¿no? ¿Y el tipo de contenido que publicas? ¿Lo planeas? O, bueno, en ese momento, tal vez, tú dices, ah, es una buena idea, tal vez, o tal vez te piden cierto tipo de contenido. Ahora me están pidiendo, sí, ahora cada vez que ya estoy subiendo, ahora más, o sea, estoy, empecé con, con poco, quiero ir aumentando la frecuencia, este, este, y nada, obviamente lo planeo, planeo súper bien todo, este, porque la idea es que llegue el mensaje, ¿no? O sea, trato, como te decía hace un momento, literal, hay unos que estoy actuando, o sea, me, si me pongo a actuar, como que, no sé, hago cosas que también llame la atención, pero, de alguna manera, soy, no soy tan elocuente, ni tampoco tan, como, aburrida, trato de ser, como que te doy esa información, y tú dices, ah, que te dé gusto verla, como que hasta te rías un poquito, soy un poquito chistosa también, es la manera, no, es mi, también es mi estilo, ya. Y es bueno que hayas descubierto este estilo, y, pues, lo puedas transmitir con las personas que te siguen a través de redes sociales. Cuéntame, ¿por qué decidiste TikTok? ¿Por qué decidiste por Instagram, en este caso Reels, que son dos plataformas que se manejan un poco similares, ¿no? Ajá. Ah, ¿por qué lo decidías? O sea, porque son plataformas que, o sea, TikTok es una plataforma en desarrollo, Dios mío, que tiene, uf, o sea, todo el mundo debería usar TikTok, si tienes un emprendimiento, si quieres desarrollarte como creador de contenido, en serio, Dios mío, TikTok, ahorita mismo, mira, me ha pasado algo, yo, en Instagram, no es que tengo la de seguidores, tengo como dos mil y pico, pero, sí, sí me he ido aumentando con todo lo que estoy haciendo, yo antes no creaba contenido, este, porque solamente me dedicaba netamente a las cosas del festival, a estudiar, y realmente no tomaba, esto del proyecto de la formación de artistas es algo nuevo, ¿no? Pero, este, bueno, como te comentaba, TikTok, es que me fui, siempre por ahí me voy, este, TikTok ahorita es una plataforma que está en desarrollo, y la verdad es que hay que aprovechar el momento de esa plataforma, hay que aprovecharlo porque luego ya, tal vez vaya a ser como Instagram, que es muy difícil en Instagram llegar a, 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 a tener tanto éxito como uno lo puede tener en TikTok. A ver, te digo, ayer tenía 70 seguidores y ahorita tengo casi mil, hoy creo que ya voy a llegar a los 900. Entonces, ¿por qué? Porque yo ayer hice un, o sea, este, hice un video, un, un video que tiene que ver con los derechos de autor. Cité un ejemplo de una chica que se le habían, o sea, se le habían robado la idea, y habían subido un video con su canción, y, bueno, todo el mundo le ha llamado la atención este tema, entonces, a la final ahorita sí me están pidiendo, quiero esto, quiero, explícame, entonces, ese video ahorita lo vieron, lo está viendo 40,000 personas en TikTok. O sea, de repente, le, le, le pegas. Entonces, por eso sí, considero que TikTok es una plataforma súper efectiva para que la creación de contenido, porque es, ah, es bastante amigable. O sea, no es tan difícil hacer videos muy bien hechos, necesitas un buen celular, una, una buena luz, y tener una idea de, de cómo manejar todos los, los recursos que te da TikTok. Y, no, no, o sea, yo estoy fascinada con todo lo que se, se, se puede hacer con, con, con esas redes sociales, la verdad. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria, así que amigos de UCSG Televisión, no se despeden que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Y conversábamos entonces también acerca de los proyectos personales que tienes, Irina, y me interesa también saber un poquito acerca, bueno, de tu vida en la universidad. Sabemos que en la Universidad Católica de Sentido de Guayaquil, cursaste la carrera de Artes Musicales, y, pues, fuiste la mejor graduada. Y hay algo que me parece bastante interesante, y es que siendo la mejor graduada, de todas maneras, estabas involucrada en bastantes proyectos que tenías en la universidad. ¿Cómo dividías tu tiempo para poder, pues, abarcar esas cosas que tenías que hacer, y aún así seguir sacando esas calificaciones que sacabas? A ver, voy a ser sincera, al principio, al principio, a ver, yo entré a la universidad gracias a una beca del Cenecit, la verdad es que no pague ni un centavo, y fue increíble, o sea, no lo podía creer, en serio, fue verídico. La Cenecit junto a la universidad me otorgó, o sea, me otorgó esa beca, y, en serio, que estoy súper agradecida, primero, por eso, porque, guau, primero, eso fue guau, y dije, no, y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que conservar buenas notas, porque si no, te podemos quitar la beca, entonces, dije, no, Dios mío, tengo que... Y encima, me decían que tenía que estudiar, digamos, que todas las carreras que me tocaban en ese periodo, o sea, que eran doce, once, doce materias. Dios mío, era matadísimo, por eso, yo te digo que yo sufrí, yo sufrí. Entonces, en ese tiempo, yo no trabajaba entre semana, pero sí trabajaba los fines de semana cantando, en eventos, cosas así. Entonces, digamos que sí podía, y luego ya surgió lo del festival, la verdad es que ahí, sí, como que ya no estaba como que acá, con mis notas, no era... Pero sí estuve, nunca fui como que mala luna, ya. O sea, a la final, sí, siempre me mantuve un buen promedio, y creo que eso fue lo que... Las calificaciones de antes, del principio, fueron que, no sé, me ayudaron a tener un muy buen promedio, porque... Sí, la verdad es que sí, sí, sí me saqué todo. También para que sirva de inspiración, ¿no? Hay muchos chicos que todavía están en la carrera, o que están iniciando la carrera, y a veces sienten que no hay tiempo. Cuéntame, también, pues nos dices que tú trabajabas cantando los fines de semana. ¿Cómo fueron estos primeros trabajos que tuviste, pues, también este acercamiento con la vida profesional, y haciendo, pues, músico en sí? O sea, pero, ¿cómo? No entiendo cómo fue la experiencia. Sí, ¿cómo fue tu experiencia? Tú trabajabas cantando, nos decías. Sí, obvio, o sea, sí, o sea, de... Como, o sea, yo cantaba covers, ¿no? Entonces, la experiencia cantando covers, a mí, no es que me ha gustado tanto, la verdad, ¿no? No es tan satisfactoria como, este, cantar tus propias canciones. Una vez lo hice, una vez hice un concierto pequeño, este, y fue increíble, ese fue lo mejor, fue el mejor concierto que he dado en mi vida. Pero la verdad es que yo por eso, de ese mundo, me he alejado un poquito. Yo a veces canto en eventos, ya no lo hago como antes, que antes eran todos los fines de semana sin parar. Pero la verdad es que ha sido por eso, porque realmente no me ha gustado tanto esa experiencia. Pero en sí cantar, siempre me ha gustado componer. Eso sí, es algo que siempre... Por eso el año que viene de ley, saco porque saco mis temas, como sea. Háblame un poquito también acerca de estos proyectos personales que tienes. Nos cuentas que, bueno, referente a la música, esta otra pasión que tienes, ¿tienes pensado sacar tus canciones ya? ¿Qué te animó finalmente a que el 2022 sea tu año para poder sacar a la luz tus canciones? Realmente, simplemente es que es algo que yo siempre he querido, pero he estado, si te das cuenta, vinculada en... O sea, he estado en demasiadas cosas. Y yo, bueno, el otro año que viene tengo que organizarme, porque ya literal es como una cuestión de decidirse, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, tú dices, bueno, ya es momento de hacer tal cosa y, bueno, y sacas tiempo como sea. Pero la verdad es que no había tenido el tiempo, no había tenido la oportunidad. Ya las canciones ya están. Ya es cuestión de que... Ajá, ya este año, este año empiezo a grabar una canción. En septiembre, el otro mes, ya comienzo a grabar una. Todavía no tengo definida el día que... Digo, el mes que la saque, pero probablemente sea este año mismo, pero es solo una canción. Pero el otro año sí pienso sacar un EP. Entonces, esos son los proyectos como músicos. ¿Y tú escribes tus propias canciones? Claro, sí, sí. Yo escribo, las compongo con guitarra. Me inspiro en mis artistas favoritos. Me gusta Radiohead. Esa es una de mis más grandes influencias. Entonces, ajá. Es bastante bonito también, pues, para aquellas personas que te están escuchando, que se inspiran, ¿no? Igual, de todas maneras, tú tienes otras pasiones. Sin embargo, pues, continúas con tus sueños de poder sacar tus canciones. ¿Cuál crees que sería el reto más grande al que los enfrentan los músicos, tal vez, al momento de decidir que quieren dedicarse a su música y sacar a la luz su música? Bueno, creo que aquí, o sea, son muchos retos, principalmente el reto contigo mismo, porque uno sí, o sea, a uno sí le cuesta exponer todo. O sea, sacar una canción es exponerse, exponer todo lo que uno lleva adentro. O sea, sí, estás escribiendo, o sea, estás saliendo de ti, de tu alma, de tus experiencias, algo, estás compartiendo una parte de ti, de tu persona. O sea, es muy personal. Una canción es algo, uff, así como que... Dios, o sea, yo lo sentí cuando yo di el concierto, un concierto donde toqué exclusivamente mis canciones, cuatro canciones que se las había compuesto a un chico que estaba ahí, casualmente, era el pianista, que es mi novio ahorita. Ok, ok. Pero todas las canciones eran para él. Entonces, literal, todo el mundo escuchó lo que le estaba diciendo. Entonces, fue increíble, por eso fue la experiencia más increíble del mundo. Salió todo. Uno, como te digo, uno se expone. Entonces, ese es uno de los más grandes retos. Primero, no te avergüenza lo que tú sientes como persona. Segundo, el otro reto también es que no te dejes llevar por los comentarios, porque siempre alguien va a decir, ay, eso está feo, eso está así. No, porque... O sea, lo que sale de ti es algo que le puede gustar a una persona, también le puede gustar a otra. Entonces, no es algo que pueda alguien decir, oye, eso está bonito, está feo, ¿me entiendes? No, no hay que preocuparse tanto por eso. Ya. Y también el otro reto, el reto económico. O sea, es que aquí es complicadísimo. Así como que, ah, vamos a sacar un álbum y luego otro. O sea, a la final la gente espera que tú saques otro, otro, otro. Y si no, pues, no puedes seguir la carrera. La gente no, no, no sé, ya te deja de seguir. Y entonces tienes que ser constante. Y ahí está el reto, realmente saberte manejar económicamente, apadrinar de no sé, de tal manera. Eso creo que es el más grande reto. Pero realmente yo, así como que, personalmente, yo lo hago. O sea, si yo voy a sacar mis canciones, lo hago porque, no porque quiera lanzarme, que hay, que quiero ser Irina López y quiero que, no. Quiero que la gente me reconozca como artista. No, eso no es, mi idea es simplemente expresarme, sacar mis canciones. Yo no es que voy a decir, ah, voy a seguir sacando canciones. Yo no le voy a decir eso a la gente porque eso no va a pasar. Porque eso, eso no es algo que yo quiero. Simplemente, yo quiero expresarme. Quiero sacar eso y tal vez después de unos años yo quiera sacar otro álbum. Ya, esto es cuestión mía. Ya, aquí depende también de los objetivos que tengas tú como artista. Claro. Entonces, ahí, ahí están los retos. Ahí uno tiene que ver qué retos tengo. Y nada. Irina, y antes de finalizar, bueno, tú, como graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿recomendarías estudiar la carrera de artes musicales en tu alma mater? No, no, Andy. Sí, obvio, 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 obvio. Yo de ahí me llevo, Dios mío, o sea, yo salgo contenta, salgo muy contenta por todas las experiencias, por todo lo que, todo lo que aprendí. Salí con otra mentalidad, o sea, yo, yo me veo hace cinco años y digo, wow, esa no, esa no soy yo ahora para nada. O sea, la gente con la que uno trata ahí también es gente que ya tiene otra experiencia como músico, o sea, los profesores, o sea, es gente, Dios mío, que uno, uno ve acá arriba, ¿no? Uno mira, dice, wow, es mi profesor, y uno dice a cada rato, tal persona es mi profesor, voy a citar un ejemplo, Liz Baraka es mi profesora, Dios mío. Yo la veo a ella como, Dios, o sea, música, o sea, y me da demasiado orgullo decir que ella fue mi profesora, ya, sí, ¿me entiendes? Eso, y, y nada, más que nada, aprendí bastante, sí, aprendí bastante, y sé que esa información me va a servir muchísimo para mis proyectos. Y sin duda alguna te estaremos invitando ya cuando por fin vayas a sacar, pues, tus canciones para que vengas también acá y nos compartas un poco. Muchísimas gracias, Irina, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria, ha sido un gusto poder tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión, pero quédense en la sintonía de su canal universitario.